Las pervertidas Los de enfrente Las pervertidas, los de enfrente Ah, los de enfrente Los de enfrente Los de enfrente Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Si es que habéis revolucionado Las pervertidas Nos habéis revolucionado a todos Las pervertidas Bueno, bueno Los de enfrente Vamos a darles un punto Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Los de enfrente Los de enfrente Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Volvemos a los de enfrente Los de enfrente Los de enfrente Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Las pervertidas Esa es para mí Por buen presentador Los de enfrente 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 Los de enfrente, los de enfrente, quedan poquitos. Las pervertidas, los de enfrente y corazón. Las pervertidas, las pervertidas. Los de enfrente, los de enfrente, los de enfrente, las pervertidas. Otro voto, si estoy haciendo la noche. Las pervertidas, los de enfrente. Las pervertidas, las pervertidas y las pervertidas. Muy bien. Aplausos. A mi espectador, reñido. La verdad que estamos muy bien con los dos equipos. Yo me lo responde. Amparo, ¿podés contar los míos, por favor? Gracias. Es un ganador. Veinte. Veinte. Veinte las pervertidas. Las pervertidas. Y los de enfrente. Toma. Veintiuno. 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 Sí, que veis que contamos, por si acaso. No están contados a la vez que nos iban diciendo con el... Ah, vale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pero a veintidós. Eros, no sabes contar, ¿no? Está creciendo. Te pedís el capítulo de varios. Esa mamá lo contaban. Veintidós. Hay un alfante a cada uno. ¿Y a los que saben contar? Veintidós. Muy bien, veintidós. No hay alfante para Eros. Me quedo con el voto de ellas. Veintidós. No, no, es que es Eros. Es Eros. No sabías contar. Eros, no sabías contar. Toma, cómplame. Y dos para Vicente. Gracias. Bravo. Gracias. 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 Ahora sí, vamos a hacer el recuento. El equipo ganador. Pero nada, gracias a los dos equipos. Porque lo habéis dado todo. Me lo he pasado súper bien. Me he divertido muchísimo. Y hemos bailado muchísimo. Y de eso se trata de pasarlo bien y bailar. El equipo ganador son el equipo de los de Emprete con 12 puntos. Y el equipo de las tres vestidas con 10 puntos. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, voy a hacer un favor, tanto a vosotros como a vosotros, que os levantéis porque va a sonar una canción. Y a vosotros vosotros, que me vais aquí a bailar y a disfrutarlo con vosotros. Así que va a la pista de My Voice para que cantemos todos juntos. La gente está volando. Venga. Arriba, por favor, a bailar. ¡Venga. ¡Venga. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!